Hola, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a explorar las infusiones más poderosas para acelerar el metabolismo, reducir la hinchazón y, lo más importante, combatir el envejecimiento. ¿Listos para transformar vuestra salud de manera natural? ¡Vamos allá! El té verde es conocido por ser una de las mejores infusiones con propiedades diuréticas, que además puede ayudar a acelerar el metabolismo y reducir la hinchazón. El superhéroe antioxidante es el té verde, famoso no solo por su capacidad de acelerar el metabolismo, sino también por ser un potente diurético natural. Gracias a sus ricos antioxidantes, como las catequinas, el té verde combate los radicales libres, protegiéndonos contra el envejecimiento prematuro. Además del té verde, otras infusiones y tés pueden ofrecer beneficios similares. 1. Diente de león La infusión de diente de león tiene propiedades diuréticas naturales, ayudando a eliminar el exceso de líquidos del cuerpo. También es rico en antioxidantes, lo que puede ayudar a combatir el envejecimiento. 2. Cola de caballo Esta planta es conocida por sus efectos diuréticos y se ha utilizado tradicionalmente para reducir la retención de líquidos. Además contiene minerales como el silicio, que es beneficioso para la salud de la piel, las uñas y el cabello. 3. Té de ortiga La ortiga es otra planta con efectos diuréticos. Además es rica en nutrientes y antioxidantes, lo que puede ayudar a proteger contra el daño oxidativo y promover una piel sana. 4. Hibisco El té de hibisco no solo es diurético, sino que también puede ayudar a reducir la presión arterial. Es rico en antioxidantes, incluidos los flavonoides, que pueden ayudar a combatir el envejecimiento. Es importante recordar que aunque estas infusiones pueden ofrecer beneficios para la salud, no deben ser consideradas como soluciones milagrosas. Un estilo de vida saludable que incluya una dieta equilibrada y ejercicio regular, es esencial para el bienestar general. Estas infusiones son herramientas poderosas para mejorar nuestra salud de manera natural, pero recuerden, la clave está en la moderación y en complementarlas con un estilo de vida saludable. No olviden consultar con un profesional antes de realizar cambios significativos en su dieta. Hasta la próxima. Si les gustó el vídeo, no olviden darle like, suscribirse y activar las notificaciones para más contenido como este. Gracias por ver y hasta la próxima.